Buen día, gente maravillosa. Os cuento, acabo de salir de Dinámicas de Autor y estoy flipando. Me voy cargadito, cargadito, cargadito de experiencias, de aprendizajes, de saber, de saber hacer y sobre todo de motivación. Estoy contentísimo porque estoy convencido de que me servirá para desarrollar mis tareas, mis talleres. Estoy convencido de que me servirá también para mi vida, para mi uso personal y sobre todo me servirá para poder acompañar a los demás en mis tareas, en mis consultas y en mis dinámicas. Así que os invito, os aconsejo, os sugiero que tengáis en cuenta ese taller porque es un taller que potencia toda tu capacidad, potencia toda tu intuición y que te da unas herramientas estupendas, únicas e inigualables para ese camino de los formadores que tan necesarios en estos momentos somos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!